Oye, Guelana, escúchate esto. Yoni Mix in the house. ¡Vamos! Tras, vamos a montarla, tras, tras, vamos a montarla. Pónteme de espalda, tras, tras, vamos a montarla, tras, tras, vamos a montarla, tras, tras, vamos a montarla. Aquí la vamos a montar. Mera DJ, dile a ella que me lo ponga arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Lento, lento. Lento, lento, arriba, abajo. Y si se pone de espalda es porque quiere, por sonra, tal, 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 tal. Te gusta esto, dale, toma, dale, toma, dale, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale Mira mami, te acuerdas cuando antes le dábamos con él Arriba, pa' abajo, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, 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 pa' arriba, pa' arriba, pa' abajo, l Tengo con el dedo pa' arriba y abajo. Tu ve y baja y yo te lo... ¿Ah? Tu puto de tu ***. Tu ve y baja y yo te lo... Tu ve y baja y yo te lo... Mami, vamos a jugar coloso Sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar coloso Sube y baja y yo te descanse Sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar coloso Parece esta loca que me aloca, que me alborota Sácula con mi que me derete la ropa La pia y el pique suma con mi tropa La que en la noche ya se toma con mi sopa Esta noche te porta mal Al centro de la pista te voy a llevar Y vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar coloso Sube y baja y yo te lo rozo Sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar coloso Mami, vamos a jugar coloso Sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar coloso Sube y baja y yo te descanse Mami, vamos a jugar coloso Sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar coloso Mami, vamos a jugar coloso Checho y Marti Vamos ya Blin, blin, blin Por eso freaky, 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 freaky Duna, dale a Friaky Duna For eso freaky, freaky, freaky Duna, yo soy Friaky Duna Oh no, no, en esa zona en la matadora Me gusta el invento, rápido o lento Mami, tú lo sabes que de ti estoy sediento Maldito, dile lo que tú tienes en tu pensamiento Hey ya, friki, no quiero tener grillete a menos que pase la tesis Que solo te llamas y esa noche se siente mejor ni Que no te peleas, duermen contigo hasta que llegue la morning Le digo good morning Frikitona, nunca se quita, nunca se canta, siempre se la encerrona Tóca la encura con su cintura, provoca mis hormonas Deja más contra las posiciones, se la sabe toda Friki, frikitona Por eso friki, 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 friki Le gusta alimento, rápido o lento Mami, tú lo sabes que de ti estoy sediento Le gusta al lento, también a la milla Me está pesando, oye chiquilla Me está pesando y yo te ataco a la milla Yo quiero ver si en verdad tienes babilla Y que en la cama tú haces maravilla Por eso friki, 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 friki donna Dale friki donna Por eso friki, 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 friki donna Dale friki donna Esta noche tengo la casa sola Y quiero viel a viel Voy a dar el Como es, dame una vueltita otra vez Check it, 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 check it Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Llego el maleante Dale, duro, 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 duro La narca para trae La narca para trae La narca para trae El total es duro, duro, duro Duro, duro La narca para trae La narca para trae La narca para trae Yo sé que tú eres que yo te agarre y te ponga contra la pared Casa sola Vamos a saltar La narca para trae La narca para trae La narca para trae Y quiero jugar Tengo la casa seul Y quiero jugar contigo Al papa y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Tengo la casa sola 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 Más letito, más letito Más letito, más letito Más letito, más letito Más letito, más letito La cabeza donde van los piezas En vuelta de uñas te quiero romper La cabeza donde van los piezas Textina de tuor, te quiero belegen de un uñas Me lo bajas y maruñas, saco de monas, darte pudoñas Yo sé que tu misa выше y es tu veña QueBN con una media, dragaleña, dando grito, bla Así, te lo fui a limpiar y me ceja Cuando tú tienes que estar en brato Y que nada bicha con la chica mala Que se crean el griso, el puerto, la marquesina, también en la sala Ramina con tu cebala así, me haga fácil y me cala La lana, la lana, la lana, lo llego de ella y con mi hat que se guaya Envejez, ya te quiero ver, porque ponga la cabeza donde todo uno ya Paquete, 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 paquete Embatez, ya te quiero ver, porque ponga la cabeza donde todo uno ya Paquete, 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 paquete Esto fue recolgó a los locos de la high, cuando nos íbamos a las puncas sin los gallos, cuando el chapea no ponía reggaetón, nosotros atrás ten bocas sin cinturón. T-T-T-T-T-T T-T-T-T-T T-T-T-T T-T-T-T CUAndo usted me ve, yo se que tiemblan Yo se que tiemblan Yoni Mix in the house. 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 Tú no metes, tú no metes, tú no metes cabra. Pa, 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 tú no metes, tú no metes cabra. TÚ NO METES, TÚ NO METES, TÚ NO METES, CABRAS SI LA GATA VUELA EN EL ATIZA PABULOSO Y aquí nos fuimos hasta abajo, 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 abajo Date mecha vuelta para darte pam pam Date mecha vuelta para verte Lento Date mecha vuelta para darte pam pam Date mecha vuelta para darte Tú no metes cabras a Rambi Date mecha vuelta para darte pam pam Date mecha vuelta para darte pam Date mecha vuelta para darte pam Date mecha vuelta para darte pam Yo Tengo Calderón. Yoni Mix in the house. Fue bandolero como el Mr. Politiquero, que se derogó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como opinan, fuera cayó dos homas, nos daban con piración la llave botar. Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo, su único delito fue tener talento. Que tú quieres que yo escriba, o así me llaman mentiras, sé que el D.I.A. me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pa, o critican si trabajo, o critican si soy pago. Y hago el primer y me tratan de segunda, hacen alegantes a comerme los demás. Yo soy tu buco, tengo el trabuco, conocido mundialmente como hermano. Aunque digan que soy, un marco negro donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi tatuativao, este reto me lo ha andao. Ya lo que chereo, me cogí un caso y apuntaron el dedo, ya no eres rey del perreo, ahora eras pecado. Y otro posible reo, que me metieran preso, todos dijeron, más los veo, yo no les creo. A su sistema de reformación ingrato, a mi me arrestaron dos cuerpos por pasar el rato. Y yo aquí pichando, aguantando, callando, si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Y hacer con mi vida lo que cualquiera puede, vivir como quiere, tener sus placeres. Mi gente, yo no soy distinto a ustedes, hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Me dieron las primeras planas, con el rapero, con marihuana, pistola y cosas raras. Solo quedaré en su mente escala, cuando crezcan donde ellos, que si se críen donde me criaba. Ya no me huele tanta baba, huele tanta baba. En no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Tío, en no juzgar no se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Que me digan que soy, un mandolero donde le voy. Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorados, con mi tatua activao. ¡Ey! 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 Los anormales y al que se repare ¡Ostres, dale! Maquina, maquilla, ando en destina Como ronca fina, rey, vende, asesina Se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla Y tú vas a hacer mía, el don te desafía Seguro en mi vida, cuidado si te quita Y si tu novia se activa, yo activo a la guerrilla Y si el bote te lo pilla, no le vas a dar ni cosquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las llales Pa' aquí van los anormales y al que se repare ¡Ostres, dale, dale! Dale, don, dale Pa' que se muevan las llales Pa' aquí van los anormales y al que se repare ¡Ostres, dale! Me dicen mami, chiquita, anoche tú traigas de té Dale, papi, que estoy suelta como gavete Ya no en casa, bote el hilo, no se albete Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatán de paz de fuerte Que se alisten, que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Me dicen mami, chiquita, anoche tú traigas de té Dale, papi, que estoy suelta como gavete Ya no en casa, bote el hilo, no se albete Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatán de paz de fuerte Que se alisten, que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Esta noche va en un tiroteo Dile que yo ando con mi grato en el patrulleo Ya que te lamba, jurado, me lo llevo Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se respale, botele Dale, dale, tírate Dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se respale, botele Me gusta lo Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantí Le gusta el sexo En exceso Tiene proceso Me pide un beso Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantí Me gusta el sexo En exceso Tiene proceso Me pide un beso La noche casi todos los vuelven Al parecer en su casa no hay que la pene El pasillo en vega comienza Tiene un amigo en el baño El parecer no le entretiene Se hace la ropa Sabe lo que le conviene Su abuela le da moneda La vez que quiere Esta solita ya no quiere Que la sele Mucho la querió pa' serio Pero ya le va y le tiene Dime que le escuje Que el pelo le desordenen Que la escadene Que la cama la contiene El comentario se ha regao Que ella gana Por no cago al parecer El chiquita se mantiene Me gusta lo Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantí Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantí Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso Se ha detectado una amenaza Kiki Nati Kiki Nati Kiki Nati Kiki Nati